Los fuertes aguaceros que cayeron la tarde de este 28 de julio en la ciudad capital inundaron varios sectores. Como se aprecia en las imágenes, el aguacero no fue normal. Causó inundaciones y los niveles de río Aguayre se desbordaron por los lados de Quinta Crespo. Ya van a observar estos petares. En el siguiente video se va a ver el desbordamiento por los lados de Quinta Crespo. Los desagües de la ciudad capital caraqueña fallan cada vez que hay intensas lluvias. Cada vez que caen estos palos de agua, bueno, los caraqueños sufren. Es increíble. Se requiere un plan de drenajes. Bueno, un día para el olvido, para los caraqueños. Ojalá que la naturaleza sea convalesciente. El desagües de la ciudad capital en Quinta Crespo. Gracias por ver el video.